y qué onda cómo están espero que estén muy pero muy bien yo estoy feliz contento de estar nuevamente con ustedes mostrándoles una tienda pues nueva prácticamente que la acabo de ir a ver y dije por qué no grabar un poco y bueno este tienda se llama Dollar Tree supuestamente antes de toda la inflación todo 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 te costaba a sólo un dólar y bueno ahora el todo 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 lo que te cuesta dólar son cuadernos hojas lápices cositas desechables si te cuesta un dólar luego lo demás te cuesta 1.25 como pueden ver estamos en el área de librería de algunos recuerdos hasta este póster de naruto que está perrancísimos te cuesta 1.25 no sé si se puede pegar o sólo es como para forrar al cuaderno tiene muchas estaciones se podría decir de ventas y la verdad me ha encantado mucho me gustó bastante porque está muy variado de todo juguetes que los juguetes me gustan tiene 33 balitas y por 125 genial genial y está muy variado también tiene esto que me encantó un área de juguetes para niños para coleccionar para mí de madagascar yo me compré el león citó de madagascar y esto los niños está hermosa de monster inks y por si te gustan los jarros de hot wheels de matchbox también están también están y harry potter este no lo entendí muy bien que era lo que te traía por tres dólares entonces mejor decidir no traer de repente y como puedes ver este huevito de jurassic park si me lo traje de hecho ahí lo tengo no lo he abierto vamos a ver vamos a ver qué es lo que trae a ver para que sea sorpresita también y eso es lo que yo no abierto tiene su área de comida comida prefabricada prefabricada también su área de bebidas energéticas y a la pared está el área de bebidas normales bebidas gaseosas agua pura y todo muy bien surtido tiene un área enorme de dulces es el área de galletas todo a 125 esto también a 125 es el área de comida rápida a mí me encanta cerros los arroces me gustan y por dos minutos que lo metas en el microondas está listo está rico y ya en dos minutos tienes algo para comer si no quieres cocinar ese día para mí está genial está pero hermoso también tienen otras cositas como sopas instantáneas atún cosas más rápidas el área de plásticos vasos plásticos bolsas cubiertos de losa también exactamente a 125 estos peluches de overwatch me encantaron también para excavar fósil me encantaron estaban tenían cosas muy bonitas muy hermosas pero ya eran las de 5 dólares ya eran las de 7 de 10 pero a mí eso fue lo que me gustó lo que yo les grabé lo que me pareció interesante me gustaron muchas todas las playeras que venden estilos muy bonitos y también tienen cosas electrónicas para tu setup gamer audífonos mouse bocinas y de todo un poco micrófonos también tiene unos micrófonos bonitos esos micrófonos minimalistas y la temporada de otoño de duendes y de todo eso para decorar más de algún área está muy 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 bonito me gusta bastante me gusta bastante todos esos diseños y de hecho lo estuve viendo y eso fue lo que me compré la verdad de hecho al salir me compré una bolsa de cartas coleccionables de pokemon porque a cinco dólares exactamente la verdad solo fui para grabar para comprarme algo porque casi no necesitaba en ese momento me compré estos jarritos que la verdad son muy buenos y bueno una sopa tú ya sabes algo para botanear y me compré el león de madagascar y scarlet también de pokemon me la compré también por cinco dólares está bien yo no sé nada de eso pero de hecho lo voy a abrir voy a abrir voy a abrir y bueno yo espero que les haya gustado que les haya encantado esto fue mi compra esto fue mi recorrido por dólares espero que les guste que les encante que les fascine y ya saben denle un hermoso like y nos vemos en el siguiente vídeo gracias